Fundamentalmente si estaban al tanto de las reuniones y si tenían conocimiento o de alguna manera la directora, en este caso por ejemplo a Angelina Ortiz, pues tenía que haber comunicado a quien le comunicaba, si era el consejero estaba al día de que tenía que ir o no tenía que ir a las reuniones de Madrid. Y sobre eso nada que prácticamente el primero de ellos ha manifestado que como es a nivel provincial, que no depende del consejero, sino que directamente se adopta como algo que no es reglado, sino que en definitiva es así. Y con respecto, y el segundo pues que tendría su funcionamiento autónomo, que él no disponía absolutamente nada de eso.